Mediante comunicado de prensa, la concesión a aeropuertos del Oriente, SAS, dio a conocer que durante la temporada de vacaciones de Semana Santa, el tráfico de pasajeros movilizados en el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja llegó a 4.171 personas, lo cual representa un crecimiento del 58%, esto comparándolo con el mismo periodo durante 2023. 1.635 personas más en comparación a la misma época del año anterior, comprendida del 31 de marzo al 9 de abril, cuyo registro fue de 2.336 viajeros el año pasado. Lo anterior, en gran medida, al aumento de frecuencias en los vuelos hacia Bogotá durante la Semana Santa por el operador aéreo existente. La concesión a aeropuertos de Oriente busca mantener la conectividad aérea hacia y desde el aeropuerto Yariguíes con el fin de alcanzar un incremento significativo de las operaciones. Aeropuertos del Oriente, SAS, asegura en su comunicado que continuará su gestión para aumentar la conectividad aérea de Barranca Bermeja y Santander, buscando la llegada de nuevos operadores aéreos a la región y, por supuesto, al aeropuerto Yariguíes.